¿Es difícil pasar migración? Al bajarte del avión en un país diferente irás directo al área de migración. No te preocupes, este proceso es más sencillo de lo que piensas. El agente de migración verificará que todo esté en regla para tu ingreso al nuevo país. La pregunta básica que te realizarán es ¿cuál es el motivo de tu viaje?